Yo vivo fantameando, dije que soy economista y que soy un león, pero realmente el chin que yo sé se lo debo a dos de los más destacados economistas de la República Dominicana, a mis profesores en la maestría de Negocios y Relaciones Económicas Internacionales. El ex-rector y economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edilberto Cabral y el teacher Antonio Ciriaco están conmigo en el día de hoy para hacer un resumen de lo que ha sido la economía de la República Dominicana en este difícil 2023 y una perspectiva de lo que debe de ser el próximo año. ¿Qué tal? Saludos. Muy bien, aquí está nuestro amado y querido pasado rector, economista, prestigioso. Así es. Bueno, pues yo no sé, yo quisiera como antes de entrar, como tenemos suficiente tiempo, como hacer una especie de recorrido de cuál ha sido la situación que ha tenido que enfrentar este gobierno de 2020 a la fecha. Bueno, empieza, profesor, usted, ¿qué es lo que ha pasado? Es muy importante el punto de partida que tú has señalado desde el 2020 porque en el 2020 hay una especie de cambio paradigmático, digámosle así, a nivel mundial, no solamente a nivel de la República Dominicana. O sea, el impacto de la pandemia, que se convirtió en una crisis sumamente compleja, afectó a todo el mundo. Son muy pocos, muy contados los países que no sintieron efectos destructivos de la pandemia. Pero el caso dominicano también es bueno porque del 2020 al 2023, que es el periodo que tú has señalado, para mí es una de las coyunturas más complejas y difíciles que ha tenido la República Dominicana en su historia moderna. O sea, cuando hablo de historia moderna me refiero a la economía desde 1961, la muerte de Trujillo, el desmantelamiento del régimen, hasta nuestros días. Si tú te pones a observar ese largo intervalo, te vas a dar cuenta que esta es una de las coyunturas más complejas y más difíciles. Bueno, empecemos por el año 2023. O sea, mientras a comienzos de año, a fines del año pasado, los principales organismos internacionales señalaban que la economía dominicana iba a crecer en 4.6, después lo bajaron a 4.2, después lo bajaron a 3.1 y el gobernador le da el golpe de remate y dice que no, que si terminamos alrededor del 2.5 es una gran hazaña y el acento ahora es para el 2024. O sea, el 2023 démoslo ya por un año perdido, porque si nosotros crecemos por debajo del crecimiento de Estados Unidos, es un año perdido desde el punto de vista del desarrollo. Porque supone que nosotros debemos crecer por lo menos el doble de lo que crece Estados Unidos. Exactamente, para ir bien, ¿verdad? En términos de avance en materia de desarrollo. O sea, que el 2023 es un año malo. Pero hay otros indicadores también que recoge el Fondo Monetario Internacional, que recoge la CEPAL, como por ejemplo la tasa de inflación, que aunque se celebra que terminemos alrededor del 4.5% de inflación, no deja de ser alta, ¿no? Cuando tú miras la inflación en los países desarrollados o en Asia Oriental y el Pacífico. O sea, todavía sigue siendo alta. Creo que Siriaco escribió un artículo interesantísimo sobre lo que hay detrás de ese 4.5%. O sea, cómo se afectan los alimentos, cómo se afectan las industrias con respecto a la materia prima que importan, en fin, una serie de cosas. El tercer elemento es la tasa de desempleo. Por más que digamos que mejoramos, eso no se lo cree mucha gente, ¿no? Todavía cuando le encuestan a la gente a ver cuáles son los principales problemas, aparece el desempleo. Está difícil creer que creciendo un 2% se mejoró el desempleo. Exacto. Comentó el empleo. Eso no lo creo. Porque además los datos se contradicen. Cuando tú vas a las estadísticas de empleo del mismo Banco Central y miras las cuatro tasas de desempleo que se utilizan, incluyendo la última, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, te encuentras que está por encima de dos dígitos. O sea, no estamos bien en materia de empleo. Y por último, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Vamos a volver otra vez, a pesar de un crecimiento de 2.5, según el gobernador, vamos a terminar con un 3% de déficit de las cuentas corrientes. A pesar, Edmundo, de que los dominicanos emigrantes han enviado una cantidad de remesas récord. Sí, se habla de que pasaremos los 10 mil millones de dólares. Pero aún así, vamos a terminar con la cuenta corriente en déficit. O sea, tenemos un año malo. Pero si tú ese año se lo sumas a los tres anteriores y buscas el promedio de eso, entonces también en el contexto latinoamericano, que es el que más se celebra, la economía dominicana está bien porque superó el promedio latinoamericano, la primera, la segunda, la tercera. Pero ahora caímos muy por debajo. Junto a Bolivia y Haití, somos el país que ha reducido más bruscamente su tasa de crecimiento con respecto al cuatrienio anterior. O sea, 2020, 2023, con respecto al cuatrienio 2016, 2019, la caída es terrible, ¿no? Y igualmente pasa con todos los demás indicadores macroeconómicos que te dije. O sea, la economía dominicana está mal. Ahora, el problema viene cuando uno busca las causas. ¿Por qué? ¿No? Porque mientras no lleguemos a las causas, pues todo el mundo está contento. O sea, no me tocan a mí, no me critican a mí. Y resulta que hay factores externos, pero también hay factores internos, ¿no? Hay factores internos. Sobre todo por una, por una, ese descalabro de la economía dominicana se hace sobre la base de un terrible financiamiento externo, ¿no? Un endeudamiento externo increíble. O sea, en cuatro años hemos logrado mantener una economía viva, pero ¿a qué costo? Y entonces eso engrampamos con la pregunta que tú haces y las perspectivas, ¿cuáles van a ser? Bueno, TJ. Mira, yo pienso que Dilberto ha presentado un panorama desde el punto de vista muy estructural. Y yo creo que el punto de partida que Dilberto presenta a partir del 2020, y muy bien lo presenta en el sentido de que es un inicio de una economía compleja. Y, claro, habían elementos que se venían acumulando, ¿no? En términos de todo el entorno internacional. Pero que la pandemia desveló muchos problemas que quizás estaban un tanto ocultos antes de la pandemia. Por ejemplo, todo el tema a nivel internacional de la concentración de la cadena de suministro en los países asiáticos. Eso es un tema interesante que posteriormente los americanos se dieron cuenta y que ahora están hablando del famoso near-sharing, ¿no? De atraer ese tipo de cadena de suministro cercano a la zona. ¿Por qué? Porque la pandemia generalmente lo que hizo fue que nos vimos y nos dimos cuenta de que muchos productos y muchos países estaban totalmente dependiendo de los países asiáticos. Bien. Claro, no todos los países tuvieron, aunque hubo pandemia, pero quizás no todos tuvieron el mismo impacto. Hubo países donde el impacto fue mayor, menor. Sin embargo, a partir de ahí comenzó a nivel interno un conjunto de políticas de los bancos centrales muy marcada. Comenzaron a inducir una tasa de política monetaria baja, una política monetaria laxa para estimular, obviamente, la demanda agregada. Y eso se consiguió. Pero posteriormente, en el año 2021, cuando comienza el proceso de reactivación de la economía, entonces esos desajustes de la cadena de suministro comenzaron a impactar básicamente en muchos bienes y servicios. Y la inflación, como un fenómeno que estaba o estuvo controlada, comenzó a aparecer en muchos países. Básicamente, a partir de noviembre del año 2021. Pero posteriormente, esa situación, con esa aparición de la inflación, eso se prácticamente exacta selva en febrero del 2022 cuando irrumpe la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, eso incrementó el precio de los commodities, incrementó el precio de las materias primas, de los hidrocarburos, y eso también tuvo un impacto muy fuerte en muchas economías. En la economía dominicana, porque es una economía abierta y cuyos sectores dependen mucho de insumos intermedios en industrias que son importantes como el caso, por ejemplo, de la agricultura. Y ahí, eso comenzó la inflación con fuerza y llegó casi a dos dígitos. En abril del año 2022, la inflación fue de 9.64. Entonces, hay un cambio en la política monetaria de los bancos centrales. Estados Unidos comenzó a incrementar fuertemente su tasa de política monetaria. La República Dominicana pasó de un 3 a un 8.5 en su nivel más alto. Y eso, evidentemente, que achicó el crecimiento porque afectó la inversión privada, afectó el consumo privado y la economía mundial este año va a terminar creciendo un 3%. Incluso, la misma separe en su informe habla de un 3%. Cuando en el año 2019 creció 3.5, un crecimiento es altísimo. Entonces, hay un achicamiento del crecimiento. La República Dominicana también se ve afectada por todo eso. China va a crecer menos, va a crecer menos Estados Unidos, va a crecer menos la Unión Europea y evidentemente hay todo un entorno internacional que no es favorable a las exportaciones dominicanas. Ahora, si a eso tú le sumas políticas internas, por ejemplo, Dioleto hablaba de que hubo un proceso altísimo de endeudamiento en los últimos tres años, que yo creo que en cierta manera ese endeudamiento que es cierto un sobreendeudamiento quizás por temor a esas situaciones que están ocurriendo de forma muy fortuita en la economía dominicana. Pero aún así es claro que eso es un talón de Aquiles a nivel de la política interna porque gran parte de esos recursos no se traducen en inversiones. Tú encuentras que el gobierno tiene muchos recursos acumulados pero que la inversión pública apenas es 2.1 hasta un 2%. De manera que esos son elementos así grosso modo que matizan el comportamiento del crecimiento de la economía dominicana durante este año 2023. Hay elementos que dependen del entorno tú no lo controlas y hay otros que en cierta manera son parte de las políticas públicas una política monetaria altamente restrictiva afectó el consumo privado afectó la inversión privada ralentizó todo el componente privado porque el 85% de la economía dominicana es privada pero además por el lado del sector público tú encuentras que la inversión pública fue muy bajita el profesor Edilberto hizo un análisis estructural de lo que está pasando desde el punto de vista macroeconómico pero el profesor siriaco trajo aspectos internacionales que han impactado a la economía dominicana ahora yo quiero centrarme en si aunque usted lo dijo de alguna manera el profesor siriaco si se han cometido errores que de alguna manera han ralentizado el crecimiento económico y han digamos potencializado la inflación que ha estado afectando la economía dominicana le pregunto profesor Edilberto mire algunos economistas entienden que la política de expansión del banco central duró como más de la cuenta y que se lanzaron se lanzó circulante muy superior muy por encima de lo que era necesario y que entonces cuando el banco central vino a tratar de recoger con la política restrictiva se le hizo tarde y eso ha prolongado la inflación de la economía dominicana como usted ve esto mira yo me fijo mucho en lo que son las proyecciones de estos organismos internacionales sobre todo el fondo monetario internacional hasta el mes de mayo incluso si tú quieres verlo hasta el mes de octubre que era lo que decía el fondo monetario internacional la economía ha tenido problemas en el primer trimestre pero por las medidas sabias del banco central va a recuperar en el próximo trimestre su ritmo y va a terminar en un 4.6% después más adelante 4.2% apostaba a que la política monetaria era la que iba a controlar el movimiento de la economía pero sin embargo se cayó el producto demasiado se ve que que los esfuerzos en el sentido monetario fueron más allá de lo que debieron hacerse eso por un lado pero por otro lado también yo pienso que sobreestimamos mucho el papel de la política monetaria en esto y nos olvidamos un poco de lo que ocurre con la política fiscal el endeudamiento que es en definitiva política fiscal de donde vienen los recursos bueno vienen del exterior pero para que para aplicarlo en el gasto público entonces ese endeudamiento exagerado fue también acorde con la política o sea hubo un acuerdo entre banco central ministerio de hacienda y ministerio de economía y planificación y desarrollo para que esos fenómenos se dieran que lo que buscaban crear una imagen de la economía dominicana que no era la real que no era la real o sea la economía dominicana entró en crisis entró en crisis del mundo cuando vino ese impacto del COVID-19 y las políticas que se aplicaron fueron las mismas políticas que se aplicaron cuando en el 2009 la economía mundial estremeció a la economía dominicana es decir nosotros no tenemos una política de acuerdo a elevar el desarrollo de la República Dominicana simplemente el objetivo es que crezca la economía no que se desarrolle la economía por eso tú notas que hemos perdido un tramo muy importante con respecto al desarrollo ¿cuáles son los sectores que se han caído en este periodo de COVID-19? bueno ¿cuáles son los sectores? bueno la agricultura la manufactura la manufactura ¿cuáles son esos sectores? los que debieran de estar más protegidos por el gasto público por la política del gobierno ¿por qué? porque son los que te integran la economía los que hacen avanzar el país al desarrollo hubo un yo me río mucho porque hubo entre los empresarios siempre hay muchas discusiones pero hubo un discurso en una ocasión no sé si fue en el si ya que me ayuda en donde uno de los presidentes del del CONEP llegó a decir que la República Dominicana no sale del subdesarrollo si no hay desarrollo manufacturero eso fue una expresión no sé cuál de ellos fue que lo dijo pero qué bueno que lo haya dicho un empresario porque es así ¿en qué que nosotros nos hemos quedado atrás? nos hemos quedado atrás en el desarrollo de la manufactura todos los demás países que han pasado de la condición de país en desarrollo al país desarrollado o que conservan muy bien su estatus de país desarrollado o que está entre los países en desarrollo que están emergiendo rápidamente han sido países que han colocado la industrialización como el centro de su estrategia de desarrollo no es ese el turismo todos sabemos que no es el turismo todos sabemos que no es la zona franca si tú te pones a ver el entrampado en que nosotros estamos o sea no cuál es el motor de la economía ese es el que hay que proteger el turismo pero ven acá todos los fuerzas se han llevado pero si la base del desarrollo turístico la base del desarrollo de la zona franca se crearon mediante la ley 299 con los cuartos de la industria azucarera con lo que acumulaba la industria azucarera que se traspasó y con la capacidad de endeudamiento que teníamos entonces los dos grandes ejemplos FIDE e Infratur ¿en qué periodo se crearon? no se crearon no fue en el periodo neoliberal de la economía y el turismo y zona franca ¿a qué han ayudado a la economía dominicana? la industria azucarera se tiró sobre sus hombros el turismo y la infraestructura pero zona franca y turismo ¿a qué han ayudado? ¿a qué sector nuevo han ayudado a que se desarrolle? entonces ahí es que está para mí la cuestión incluso mirándola desde la perspectiva porque la coyuntura la trampa de los economistas dominicanos es quedarse en el día a día el año por año no, no, no vamos a juzgar un año en un contexto de una coyuntura determinada y mirando cuáles son los objetivos del país si los objetivos del país son el desarrollo de la república dominicana o si los objetivos del país son simplemente el crecimiento ¿por qué? porque detrás de eso están los intereses ¿a quién le conviene que sigamos levantando la bandera de que el turismo es la proa? a los que se están beneficiando de ese sector ¿no? a quienes no le conviene a los que no se ahora es difícil porque el presidente del área turista entonces ¿qué pasa? ahora se lanza una nueva consigna oye este este es la más grande de todo no sé si tú leíste el periódico de hoy de ayer no 10 mil millones no 10 millones de turistas sino ahora tenemos que lanzarnos a los 20 millones de turistas o de visitantes pero yo pero tú te imaginas un país con problemas de tránsito con problemas de violencia de inseguridad ciudadana con una agricultura con una agricultura abandonada ¿quién va a sostener la alimentación de esos 20 millones de turistas? bueno las importaciones me imagino que es lo que está promocionando teacher ok vamos ahora a la parte fiscal todo el mundo es el tema del día preocupado por el tema de que el gobierno se ha endeudado de una manera impresionante sin embargo a pesar de que se reconoce me saca de la equivocación si lo estoy a pesar de que se reconoce que la pandemia obligó a que el gobierno hiciera gastos extraordinarios en temas sociales pero que aún así no se percibe que con el dinero y el presupuesto que ha manejado este gobierno y los empréstitos que haya una adecuada inversión en obras de capital en gastos de capital de alguna manera digo yo eso ha provocado la ralentización independientemente de los impactos negativos exógenos eso ha provocado que haya una ralentización del crecimiento económico estoy equivocado si o no mira yo creo que en parte eso tiene algún tipo de asidero pero hay que matizar lo siguiente mira Edilberto menciona mucho sobre el tema de la dominancia de la política monetaria y déjame decirte lo siguiente a partir de la pandemia el gobierno comenzó a endeudarse incluso desde el gobierno anterior del presidente Danilo Medina y el endeudamiento llegó en ese momento del sector público de público perdón a ser 74% del PIB 74% claro no pero eso es un ayente estadístico no 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 pero estamos hablando de que fue un monto importante incluso en términos absolutos porque no solamente estamos hablando de un endeudamiento en términos relativos que hay que verlo de la otra forma ahora mismo tú encuentras que la deuda consolidada es de 74 mil millones de dólares entonces esas son dos formas de ver el endeudamiento ahora ¿qué ocurre? ¿por qué la política monetaria comenzó a jugar un papel importante y y ha sido hasta ahora un elemento de dominancia mira por qué la estructura de la economía dominicana ha cambiado mucho y y la economía dominicana cuando tú observas toda la expresión cuantitativa del sector público representa alrededor de un 15 16% del PIB y la expresión cuantitativa de la actividad privada representa casi un 85% de manera que la política monetaria tiene una mayor incidencia a través de la variable de tasa de interés por ejemplo el sector de construcción es un sector que ha cambiado muchísimo en la República Dominicana ya es un sector que es dominado por el sector privado y la reacción que tiene realmente el sector de construcción a los cambios en la tasa de interés es muy alto entonces por eso es que en cierta manera todo el tema del financiamiento es como se va a jugar un papel importante de las MIPIMES en el comercio que representa prácticamente pero el comercio tiene un crecimiento negativo pero yo estoy diciendo que como todo eso porque es la dominancia de la política monetaria pero déjame concluir esta parte entonces eso yo pienso que es lo que ha motivado que el Banco Central esté muy activo ahora Edilberto menciona también otro tipo de políticas más estructurales sector por ejemplo turismo aquí se ha concentrado mucho no hay que no se puede olvidar que en el caso del turismo lo más importante del turismo no es el peso que tiene en el PIB sino el nivel de encadenamiento que tiene con el resto de los sectores por ejemplo aquí cuando uno analiza la matriz insumo producto de la República Dominicana en un 25% de las compras que hace el sector agropecuario se la hace el turismo al sector agropecuario o sea estamos diciendo que si a la República Dominicana vienen supongamos 7 millones de visitantes una parte importante de ese consumo se genera aquí en el campo dominicano yo le quiero hacer una observación yo creo que eso es muy importante eso pero hay una pregunta que surge si es verdad que vemos la importancia del sector agropecuario como se dio en el periodo de gobierno de Danilo Medina en donde se notó que había un énfasis un acento en que turismo y agricultura marcharan juntos pero ahora tú notas que no es así o sea vamos a rescatar el sector turismo y nos olvidamos del sector agropecuario entonces si yo me olvido del sector agropecuario estoy moviéndome en otro tipo de modelo de crecimiento no es lo mismo modelo de crecimiento donde tú obligues al turismo a que integre la economía dominicana que haga avanzar los sectores que un turismo que avance sobre la base de importaciones o sea mejoran los ingresos por concepto de turismo pero también mejoran las importaciones y aumentan exageradamente el encadenamiento ahora mismo no existe es otra palabra yo lo que quiero llevarte a una pregunta clave que es el modelo económico que se está llevando a cabo es una de las ausencias en los análisis por ejemplo y es muy importante eso con respecto al por qué hay mucha gente contenta en el país hay una clase media que vive muy bien pero la pregunta es sobre cuáles son los pilares abajo o sea nosotros vamos al desarrollo dice el Fondo Monetario Internacional incluso al Banco Mundial se le zafó espérate se le zafó en abril de este año panorama ustedes ven el Banco Mundial publica siempre un panorama todos los meses lo renueva y pone en la República Dominicana oye bien en el 2035 si sigue como va como ha venido moviéndose en el 2035 pasará el umbral de clasificación de país de mediano ingreso a país de alto ingreso el mundo el Banco Mundial o sea nos estamos engañados nos estamos engañados nos está intimando entonces yo lo que quiero como para pero el modelo después yo quiero que vuelva como para decir precisamente por el modelo yo recuerdo como prácticamente en la primera clase que me dio el profesor Edilberto Cabrera que dijo lo siguiente economía internacional se llamaba la materia estructura económica claro claro los países desarrollados tienen un 70 75% hasta 80 servicios un 20 un 25 industria y un 5% agricultura pero que ha sido eso fue eso ha sido parte de un proceso los países originalmente eran agrícolas luego pasaron a ser industriales la manera que fueron madurando el modelo industrial eso le dio paso al sector servicio eso no quiere decir que esos sectores no tengan una industria poderosa ni un sector agrícola poderoso sino que la preponderancia del PIB en servicios superiores producto de una evolución de una evolución y aquí aquí tenemos agricultura y ahí pasamos a servicios entonces la industria como que se cauda en el aire entonces mi pregunta para nosotros lograr ese crecimiento sano sostenible no hay que hacer esfuerzo para trabajar el sector industrial la manufactura como dice el profesor para lograr que ciertamente podamos ser como está proyectando el banco mundial sin que nos engañen sino que sea verdad que podamos pasar en unos 10 15 años pasar a ser una economía con alto nivel de ingreso mira lo que pasa es que yo creo que cuando surge el modelo de servicio en la República Dominicana lo asume incorporando a las zonas francas como parte de un sector industrial de manufactura que no es la manufactura local y yo pienso que eso en cierta manera le quitó a los gobiernos esa visión para hacer un esfuerzo y establecer políticas deliberadas para consolidar un sector de manufactura local fuerte en la República Dominicana entonces aquí tradicionalmente se asume que el sector industrial es el sector de las zonas francas y no voy a decir que las zonas francas no puedan ser incluso un pilar importante siempre y cuando tú tengas un proceso deliberado porque te voy a decir lo siguiente el desarrollo y la transformación del modelo económico como dice Edilberto no se consigue de manera espontánea no claro que no es un proceso deliberado es un proceso donde tú estableces metas y donde tú estableces cuáles van a ser los sectores que van a ser puntales del desarrollo de un país entonces por ejemplo la República Dominicana ya no se puede decir que es un o su zona franca está concentrada en textiles todo lo contrario incluso ha habido también un esfuerzo importante en el caso de la zona franca la zona franca en la República Dominicana producen insumos médicos en el cual la República Dominicana es de los países de América Latina que exporta está bien pero y apenas tiene el sector de productos farmacéuticos pero está bien pero a lo que me refiero es que si hubiese habido un proceso deliberado el tránsito de esa y la transformación en esa zona franca hubiese sido mucho más rápido como pasó incluso en el caso de los países asiáticos entonces hace falta una visión en ese sentido por lo tanto yo quería hacer esa matización con respecto a lo que el director hay algo también que te demuestra a ti que hemos estado errados cuando tu mires el coeficiente de exportaciones de bienes y servicios sobre el producto interno nosotros nos comportamos como un país grande o sea apenas andamos alrededor del 23 o el 24 por ciento de exportaciones sobre el producto interno bruto cual país desarrollado pequeño del mundo tiene menos del 50 por ciento de sus exportaciones del total del producto interno bruto todos los países pequeños desarrollados están por encima nosotros estamos en 24 entonces tú me preguntas tú me dices bueno pero y que pasó llegamos cuando se hace cuando la industria azucarera era el motor del crecimiento la industria azucarera logró meterse una franja de turismo sobre la base de asfixiarse ella porque la dualidad de la economía dominicana viene cuando tú dejas que la industria azucarera desaparezca no haga el cambio tecnológico que debió hacer se convirtió en plantaciones de piña y de una serie de cosas y se dejó todo ese capital así hasta el extremo que hoy la industria azucarera hoy en la República Americana no tiene ningún significado bueno se están quejando unos colonos de que le deben y no lo quieren apoyar hoy no era de que la planta noble los colonos de del este de el porvenir que se llama del ingenio porvenir mire nos quedan minutos de manera suscita cuál es cuál es la expectativa que tienen ustedes para el 2024 que va a ser igual peor o mejor que este 2023 que yo espero que no sea igual ni siquiera sino que mejor que su chingo yo yo creo que el año próximo 2024 incluso los indicadores dicen que la economía va a estar en una posición mucho mejor que en el año 2023 evidentemente hay un entorno que va a ser mucho más favorable siempre y cuando ese entorno sea el mismo que estamos ahora una guerra Rusia-Ucrania de bajo perfil un conflicto entre Israel y Palestina que no genere otros conflictos incluso disrupciones en cadenas de suministros en algunos estrechos y zonas que se comercia mucho el transporte de bienes y servicios y de también combustible si eso se mantiene yo pienso que la economía mundial va a crecer mucho más y la economía dominicana puede ya estar creciendo cercano al 4.1 4.2 teacher yo creo que usted me la contesta pero yo le voy a poner un ingrediente en el presupuesto de 2024 está contemplado una disminución de un 20% del gasto de capital que implica 40 mil millones de pesos menos en inversión de capital y un incremento del gasto corriente nómina de un 9% que implica 103 mil millones de pesos menos en ese contexto donde se está criticando una disminución significativa del gasto de capital y que el presupuesto contempla un 20% menos ¿qué aporte puede hacerle este modelo que está aplicando el gobierno para desarrollar la economía crear inclusión y uno pensar que se están dando los pasos para que alcancemos un modelo económico que sea desarrollista integral inclusivo mira si tú observas las proyecciones del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial desde el 1999 siempre que hay un año crítico en la economía dominicana ellos proyectan que para el año siguiente la economía va a crecer al 5% es un porcentaje que aparece que está cargado repetido que tú dices bueno que modelo que modelo econométrico que están aplicando que ese 5% sale cada vez que le conviene ¿no? al Fondo Monetario Internacional mira la economía la economía dominicana puede crecer el próximo año por todos estos ingredientes de endeudamiento de adelanto de recursos al Estado puede crecer ahora lo que si tú sabes muy bien que la tendencia en los últimos trimestres nunca llega por encima del 4% el último el último informe de noviembre llegó a 3.6% con todas las medidas que se han aplicado para que crezca el Producto Interno Bruto ¿de dónde va a salir? ahora claro si hay un aumento del endeudamiento un adelanto de recursos sobre la base de un aumento de las importaciones un aumento de las importaciones no un aumento de la variable principal de la economía dominicana que son las exportaciones es ahí que tenemos que concentrarnos si queremos realmente crecer y desarrollarnos en donde debemos preocuparnos es que está pasando con el sector exportador espero que el año que viene ustedes vengan porque este tema ahora seguirá seguirá que interesante esta entrevista que ha complacido que ha dado señores finaliza E.N. Meridiano nos vemos en la próxima entrega a la próxima entrega a la próxima entrega